En las últimas semanas, los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania se han intensificado alrededor de la planta de energía nuclear Saporizhia de Ucrania, a medida que surgen informes de municiones reales almacenadas en las instalaciones ahora controladas por Rusia. Ucrania tiene cuatro plantas de energía nuclear con 15 reactores, seis de ellos están en Saporizhia. Todas las instalaciones están diseñadas para funcionar durante 800 o 900 años. Como medida de seguridad, se cerraron dos de los reactores de Saporizhia. Según los informes, miles de especialistas en energía atómica rusos y ucranianos están a la vista, dirigiendo la instalación de Saporizhia. Dependiendo del alcance de una posible catástrofe nuclear allí, los residentes en los países europeos vecinos podrían verse afectados. Existen dos salidas. Cerrar esta planta de energía nuclear debido a su tremenda inestabilidad o continuar con el statu quo manteniendo todo bajo el control de Kiev, incluido el monitoreo de los niveles de radiación. Las cuatro instalaciones de Ucrania proporcionan la mitad de la electricidad del país. El OIEA admite que no tiene un protocolo estricto y rápido para la seguridad de las plantas de energía nuclear en tiempos de guerra. CGTN en español.